hola como estan? bien mirele y no monito, para los que me conocen soy claus, para que no me conocen también me llamo claus, para que mierda me van a cambiar de nombre no? bien hoy estamos acá con un nuevo juego que salió hace poco que se llama white nose 2 bueno no sé algo así se llama no? pero bueno soy muy malo en inglés como sabrán pero bueno tengo un problemita con este juego no lo he jugado todavía no lo he jugado y dije problemita porque? porque tenia pensado jugar con los anteojos 3d no? con los 3ds pero no he podido configurarlo para este juego la verdad que no no encontré la solución he jugado al gta san andrea he jugado al tom ryan he jugado al pc 2017 he jugado al beatle 10 y 4 he jugado a casi todos los juegos en 3d la verdad que está muy bueno si ustedes lo tienen por favor comprenlo que supongo que en cualquier momento vamos a estar jugando en 3d no? y solamente van a poder verlo con anteojo si hay que yo lo programo para que para eso no? para que ustedes lo puedan ver en 3d para disfrutarlo juntos o puedo estar jugando yo un juego de terror como en este caso no he podido de ponerme el anteojo verlo o disfrutarlo en 3d pero no he podido con este juego no he podido pero bueno espero poder lograrlo y ya el segundo tratar de ponerlo en 3d ustedes lo van a ver tal cual sin 3d sin nada lo único que voy a estar siendo yo yo voy a estar experimentando con el 3d pero ustedes solo voy a estar programando para que ustedes lo puedan ver bien y bueno gracias por el apoyo que me dan cada día y bueno sin más preámbulos vamos a empezar bien nosotros estamos acá no? arriba dice soy clar nivel 1 vale esto más o menos debe ser un juego de ese estilo a medida que vamos a seguir jugando 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 vamos subiendo niveles una y otra y otra vez y bueno como recién acabo de empezar no sé ni siquiera de qué trata lo único que sé que creo que tengo que investigar cosas así pero bueno estamos con el juego what knows como ahí podemos apreciar en el título pero vamos a empezar así de una vale partida rápida partida buscar partida partida no solitario el otro debe ser todo online como este juego salió hace poquito no sé si voy a conseguir a alguien bueno elige localización campamento refugio alvaria llanura hospital un hospital vale nosotros lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar jugando primero listo o sea como corresponde no primero vamos con el primero que este es aleatorio no me puede tocar cualquiera de todo al azar pero vamos a estar jugando con el campamento si a ustedes les gusta vamos a estar jugando con el refugio y si les gusta le vamos a jugar así con todos los niveles vale vale todo eso son todos los personajes vale esto no se puede no está bloqueado obviamente vale aleatorio vale tenemos a este rubio que es Iker es conocido por ser un famoso reportero tenemos a Ana oficinista de día interpreta no quince intrepida investigadora de noche Ana tiene muy claro que solo se vive una vez y pretende aprovechar la suya al máximo uuuh esta tiene una cara de tontis tontis tiene una cara de tontis a ver las azgallar y el arrojo de rinco siempre la ha traído por el mal camino su última locura ha aceptado una apuesta para pasar la noche en un misterioso lugar vale esta ya no la vamos a elegir porque ya en sí ya está traumada así que si elegimos philip phileas bueno lo vamos a llamar el negro philip es uno de los articuarios más respetados del país con un variado catálogo de piezas sorprendente sorprendente solamente vale perfecto que se llamó elegí el negro porque los otros no me gustaron los rubios no me gustan no es decriminación sino que no sé no me gustan así a ver además tenía una cara más loco uno cada uno más otro uuuh linterna básica linterna metálica linterna una sencilla pero fiable linterna potente y resistente esta linterna funcionará incluso en las condiciones más duras bueno vamos con esta y obviamente vamos con esa uuuh 4 minutos ya de vídeo pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a tratar de tratar de jugar esta mierda porque no sé ni de qué se trata no sé si tengo que matar no sé no tengo ni idea a ver lo cargé porque era nuevo nada más eh porque decía que era de terror y creí que bueno tenía lo 3d podía configurarlo para 3d pero no he podido pero bueno vamos a tratar que la próxima lo podamos lo anterior juega andan los juegos de slender y campeonato iba así campamento barrosa vale perfecto uuuh entre 3d primera persona perfecto perfecto vale busca otro pista vale esto debe ser como un juego de slender más justo hablando de slender hablando del rey del roma vale tengo que buscar linternas no cargadores que se tiene recarga vale tengo que buscar las pilas para dar las linternas obvio era obvio la brujala permite vale perfecto perfecto vale te permite buscar vale tengo hora de destornudar pero no me sale a ver puede utilizar la barra de luz para iluminar el camino y frenar a la criatura uuuh hay una criatura acá la puta madre bueno vale vamos a tratar de hacer lo posible lo imposible ok bueno ya sabemos si vemos una criatura vamos a tirar la mierda esa nos da la linterna la criatura la tendria mas dificil para capturar eso me gusta vamos a agarrar esto linterna 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 no se donde esta la barra de mi linterna no tengo ni idea estoy perdiendo todos los botones pero che que suena suena algo pero no se a ver no el chat no quiero bueno vale vamos a tratar de a ver a ver vale perfecto bueno vamos a tratar de buscar la verdad que no tengo ni idea que buscar pero bueno a ver me molesta ruido ese como si fuese una radio vale vale intentemos intentemos vale vale no se como es las criaturas no se nada lo único que se que uuh hay algo que hubiese acá recoger cinta soy clar ha recogido una cinta ah vale estas son las pistas vale las cintas son las pistas así que hay que tener mucho oído mucho oído particularmente oído porque acá necesitamos oído debe ser creo que son siete esa más no me asusto vale vamos a tratar de estoy medio asustado ok vale decía que la brujula me me llevaba a la la pista más cercana pero bueno vamos a que fue eso que fue eso ah no se porque no se porque me veo rojo muy rojo me veo pero bueno no se me acabo de asustar y bueno abajo mi pie hay cables y toque el cable un cable sin querer y se apagó la cámara la filmadora donde estoy grabando ahorita vale ahí volvió a la normalidad ahí volvió a la normalidad pero bueno vamos a continuar con el juego la brujula vale no se porque no he muerto la verdad que no me mordió me comió vivo el monstruito ese no se que era una vamos 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 la verdad que mierda uff no 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 corre 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 tenemos otra pista otra pista bien muy bien muy bien son 6 pistas más 6 pistas más vale bien lo estamos oh dios mío la verdad que que todavía no muy todavía no muy mal no se porque se me trabó ahí esto se mueve vamos 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 vale ver ese juego a donde esta esta aca no esto es vale vale bien 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 a ver a ver vamos a tratar de uff no quería tirar eso puede correr con al correr hace más ruido vale igual no corre vale a ver esto que es esto que es uff 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 acorrete que yo sufre el corazón eh mierda a ver que susto decimos que estoy jugando todo volumen boludo ¿puedes creerlo? yo jugando a estas cosas yo jugando a estas cosas deseo no hubiera una mierda boludo osea uff 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 no puedo gritar porque están todos durmiendo pero creeme que tenía esas cosas que boludo vámonos vámonos a ver vamos a usar la brujula la verdad no se donde esta la brujula no veo nada boludo no veo nada absolutamente nada de arriba se ve espectacular pero de abajo se ve una mierda no veo nada como hago para cambiar como hago para cambiar vamos no veo nada chicos no veo absolutamente nada no tengo es una mierda la linterna esta eh porque todo juego de terror tiene que ser de noche boludo ah este es el coso que no me agarró a agarrar el puto este bueno pues télate porque no se para que sirve ay dios mio me asusté a ver me asusto por todo boludo a ver esto es algo? vale no me gusta eso la criota me esta comiendo vivo boludo comer caramelo curate hace algo por tu vida vale a ver pego un grito ahí no se porque no 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 se de donde ir boludo me estoy ahí no no veo nada no veo nada no veo nada no veo nada corre 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 vamo 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 v vale, pilas, lame pilas vale, tenemos 5 cosas para 5 pistas yo estoy apretando no porque no sé para qué sirve debe ser como una especie de un escudo me imagino vale, tarda mucho en agarrar las cosas este y eso no es se acaba de dar vuelta bueno, yo me voy, no se ve nada boludo hay una cinta cerca, recoge la vale, perfecto 4 pistas señoras y señores 4 pistas y yo no veo absolutamente nada veo mejor sin la luz eh pero ustedes no me van a poder ver a ver vale, esto que es yo aprieto porque, no sé, yo aprieto para apretar nada más pero uh, está ahí hay uno solo, no? si, está ahí vale, tenemos cuidado vale, está ahí hay que tener cuidado eh hay que tener mucho cuidado eso es una pista? no yo estoy aprietando porque la verdad que no sé lo que tengo que hacer pero bueno se apaga la interna vale vamos a apagar un ratito la interna y vamos a agarrar esto que hay bien no me puedo agachar, no puedo lanzar una barra de luz para iluminar tu camino y al final la criatura hay una radio, la estoy escuchando, bueno, la estaba escuchando vale hace un ratito había escuchado radio pero no, o sea una radio voy a hacer las pistas pero acá hay que hacer esto vale, no me gusta que tarde mucho en agarrar las cosas vale, me parece que tengo que hasta acá mismo oye por favor Jebus ayúdame yo no 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 ay dios mire sigo estoy vale, no sé dónde están las pistas está muy jodido, la verdad que esto está jodidamente jodido pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, ok? a ver, no sé cuánto vamos de video ya porque como se cortó pues no tengo ni idea pero la estoy pasando mal vale, no sé por qué no muero esto es por morir igual, no? pero... la aventura ha apagado vale, no pasa nada ay, Dios mío, la concha de la lora, boludo los metagoras son devorados un antiguo mal, no sé qué carajo, decía ay, boludo, qué mal la estoy pasando ah, la mía, ¿todo eso no es el mapa? ¿todo ese cuadrado? no me puedo creer que todo eso sea el mapa ¿me entendés? no sé si ustedes ven el mapa no, pero todo eso de... vale no... es enorme el mapa, boludo se ve que puedo morir unas tres veces 2 pistas más 400, pistas recogidas objeto usado, al menos, vale no puedo creer que el mapa sea enorme, boludo voy a estar horas y horas, boludo mirá, ya conseguimos la mitad de nivel 1 casi la mitad, ya estamos llegando al nivel 2 pero bueno, nada, lo dejamos hasta acá la verdad es que no creo que ya van a ser como 20 minutos del video no lo sé pero si a ustedes les gustó, por favor, manito, ahora si te gustó mi trabajo si no te gustó y bueno, la verdad es que me asustó un poco y recuerda que yo sufro de corazón tengo un problema en el corazón y bueno, nada y yo no debería estar jugando estas cosas y mucho menos en 3D pero bueno, voy a tratar de... tratar de... no sé de... ustedes me piden jugar a juego bueno, voy a estar jugando a juego de terror y de paso, no sé, qué sé yo vamos a experimentar el terror en 3D ya que no he... nunca he jugado a juego de 3D en... terror, terror, ¿no? terror pero si he jugado a juego de 3D como... el Grand Theft Auto el GTA San Andréa el Tom Rye el juego de tenis el fútbol o uno de auto la verdad es que se ve espectacular pero bueno, eh... pero ese no es el tema pero bueno, eh... gracias por el apoyo que me dieron cada día y bueno, abajo la descripción divide con la jardín y dentro de mi página de Facebook Personae y esas boludeces boludeces que no son boludeces, ¿no? pero bueno eh... nada pulgar arriba si querés una segunda parte de este juego y bueno vamos a tratar de conseguirlo tratar de ganar de ganar hacer lo posible, ¿no? y bueno, eh... nada apoyarlo con un like compartelo con tus amigos, con tus amigos y bueno acá te voy a dejar un vídeo que tal vez no hayas visto y acá te voy a dejar el logo del canal para que te suscribas y no te espera ningún contenido dale a la campana para que te llegue los... para que te llegue la notificación de cada vídeo que suba cada día y bueno te mando un beso y un abrazo grande gracias por estar conmigo un día más y nos vemos en la próxima bye